Toma, Toma, Pat ¿Cómo? Hidre Pluma Cállate, sí ¿Puedo preguntarte por qué eres una mujer en el Minecraft? Ah, no sé Me falta Torch Berries Y polvo de piedra luminosa Torch Berries al suelo Y el polvo de piedra luminosa al suelo Ahora vengo Tiene que ser en una cueva Las Torch Berries y el polvo de piedra luminosa Te lo dejan dos plantas distintas En la casa tenemos Polvo luminoso Faltan nomás las Torch Berries ¿Por qué se me apagó el puto celular, güey? ¿Estás bien? Me apagó el celu No, no estoy bien Me hubieran dicho que se habían movido, mamones Acá hay otro laberinto, creo Chicos, cada tanto los voy a leer, ¿vale? No, ese es el mismo Yo lo tengo descubierto solamente ¡Bajen aquí! Torch Berries y polvo de piedra luminosa Si mal no recuerdo estaban en las cuevas Es más, creo que te lo dan estos, a ver Este es uno jefe, ¿eh? Ten cuidado Bien duraste, ¿eh? ¡Sí! ¡Ah, mira! Ya, creo que ya The time to ever escape Hay que matar al bicho este Hay que matarle a estos bichitos Y unos pantalones Azules, Snake Es interesante, güey Hay unos enanos azules, Snake Tienes que matar eso Yo ya maté uno ¿Seguro? Y... ¿Qué? Yo te tendría que dejar entrar a Dungeon Ah, ahora Ahora danos el... Danos las escamas Y nos va a dar el progreso A lo mejor A lo mejor A lo malware A lo... ¡Amergú! ¡Messi! Me toca mirar un video Y si no se funciona esto Me toca formatear otra vez el precio ¿Qué pasó, N? ¡Ah, mierda! Que me está sacando a cada rato Cada vez que juego un main ¿No habrás puesto el... ¿No habrás puesto el... El coso equivocado de... El Java equivocado? Claro Sobre todo el Java tira la con Acá hay cuervos A ver, tírame eso Ah, no Esto es un kiwai A ver, Lira Ya me dio el progreso Supuestamente me tiene que dar El de las escamas ¡Coma! ¿Dónde estás? A ver Es incómodo Eh... Peor eso Me hizo Nada armored No Eh... Slide de Twilight Lich Ya puede entrar Sí, ya puede entrar Dámela, dámela a este ¿Dónde está? Aquí está No hay que matar al Twilight Lich Ah, bueno Coge la, coge la A ver si de pronto a ti Ya te lo suelto a Lola No, a ti no Ah, un... Grosero Igual Cubre 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 No, yo ya puedo entrar Pero... No, en Nether Tiene que matar a uno azulito Para poder entrar Le falta una Búscala, búscala azul entonces A ver, voy a fijarme si a mí ya me deja Ah, cuando es para mí el logro es... No, a ver, el bicho... El bicho es de bosques Tiene que estar en el bosque, Sney Ajá, claro Te va a ayudar a buscar, ¿no? A ver... Ya no me enciende el celular, la puta Mira, cada tanto lo voy a leer a los del Twitter Si no, avísenme a los moderadores Ay, cabrita Si es que en alguno de mis moderadores sigue ahí O por qué, si no Ahí está Vale, vuelvo Eh... Ya me deja entrar, chicos Ayúdale a buscar Si, si, si Lo estoy buscando por aquí Si, por cierto Me voy a llevar estos territos Eh, ¿qué es esto? Aquí Ahí lo agarro Eh... Qué raro los bichos No aparezcan Tendrían que aparecer cerca de... De un... De un bioma de bosque En bosques en general Uff Que la gas, no te veo Que era en bosques Que raro que no me enciende el celular ya Porque está cargando Y está con muy baja batería Salen muchísimo en estos bosques ¿Piedad ceguera? Sí Ahí salen bastantes Despresento la puerta, señores Eh... Encontraste las berries ¿Encontraste las berries? Fíjate que te falta... Ah, te falta glowstone Para castear eso, ¿no? Sí, sí, sí A ver más Creo que... Eh... Tengo sulfuro Que sirve para hacer pólvora ¿A qué me pegó? Maldito dragón de Komodo Che, los dragones de Komodo No envenenaban Se supone, ¿no? Toma, perra Die... Ah, que no Eh... Los que envenenaban Son de Dromod Ahora que me acuerdo Hola, Snake No, nada que encuentro ¿Sigues viendo el escudo tú, Snake, no? Baby rhino, baby, baby rhino ¿Qué estaba viendo yo? No sé si hacer un barrajón Para ir por un escudo Me acabo de encontrar una estructura ¿Cómo es? Es como una casita Ah, es una casa de bruja Fíjate si esa te da glowstone Tengo fría la mano No, ahí es que le estoy dentro Lo que me está fastidiando es que Si hay esqueletos dentro Y meten veneno Oh, sabroso veneno Y hay una estructura hacia abajo Compré doble vacío Gerard Yo creo que estoy llegando otra danja Me parece que me voy a ir a buscar la estufa, chicos Porque me está cagando un friable ¿Están cerca de la danja? No, yo ya me alejé Estoy en un bioma de hielo A ver si encuentro los duendes Sí, aquí estoy ¿Te acuerdas que una vez en un servidor entramos Y había un montón de lobos Con un montón de esos duendecitos, Snake? Ni es puta idea la mouse Vale, me voy a meter en un agujero Y voy a ir a buscar Voy a buscar la estufa Qué cabrón, güey A ver, era ¿Quiere volar? No ¿Quiere volar? Toma Te lo presta ¿Qué es eso? Es un parachute, ¿no? Sí, va a volar Eso es lo que está volando ¿Y cómo volás? Sí, ahí está volando ¡Ah! ¡Ay, se eleva uno tras del hecho! ¡Ah, me voy a llegar a meterle fotos! Vale, ¿cómo? ¿La entrada es ahí? No, no, no ¿No van a esperar a Camilo? No, le vamos Le vamos Toma la bandeja de tu episodio Y ya está ¿Cómo lo conoces? No, quédense, esto no me anda, ¿eh? Y clic derecho y salta Yo dije, uy, let the game Yo, uy, se le petó ¡Uy, boludo! Con espacio te impulsas Y para bajarte Como moja de caballo F1, F2, F1 Uy, gracias Mackenzie Yo tengo miniatura Me encanta como... A ver, a ver Tiene toque de seda No hay que juzgar a la pala ¿Qué quieres que te diga? Talar esa madera Me da una flojera Oye, yo pico Ay, me maté tu pala Obvio, obvio Yo pico, si Ana Con una salida Mira, él ha sido que toque ese Y el otro animal Así nomás Tiene... Él no es un hombre de cultura Él es... A lo que caiga Exacto Él puede poner una nuclear Y explotarla Y le da igual De que el PC no le eche humo De que el PC no me eche humo Claro, exacto Ante todo el PC Listo, 30 librerías Ya tengo pa' mi casa A su mecha Acá hay un... ¿Por qué me sigue? ¿Por qué se ve la paz? Eh, cofre Veneno Una espada Claro Abranlo solo No, cazos Me echa Chimba Y yo esperándolos Estás buena Uy, mira Vuelvo a decir No deberíamos esperar Mackenzie esta estrella Que se... Se va a comer Ya volverá Viene De broma Ay, mi moneda Toma Mackenzie Te la devuelvo con intereses Si se ponen salvajes Con una moneda Uy Somos argentinos Cada... Cada... Cada pequito vale Bueno Vas a ver Vamos lag Mira, mira, mira Como va Mira como va la rata No lo voy a subir Para buscar un cofre Mira Mira, ahí va la rata Che, no está el... El Soundcraft en este servidor ¿No? ¿Por qué aparecen Time Spider? No, qué asco Donde estuviera de modo Eh, glowstone Para el mapa Ya vengo muchachos Pero bueno Igual el mapa era de camino No, no Eso es Resuelve Si lo matan Lo mataron En efecto Si, se hace el jefe Que no sabes Cómo matar ¿No? Y que subiste Que seguiste Subiendo la dungeon Y yo no sé Cómo ir a dónde Estás tú Wow, Mackenzie Todas buenas ¿Eh? La puta madre ¿Por dónde está? ¿Qué subí? Hijo mío ¿No sabés subir una escalera? A ver Que yo Agarre Eh, tengo que bajar A ver Voy a bajar el todo Mira, mira Te voy a dar la manito Mirame, mirame, mirame Ya estoy abajo del todo Estoy encima tuyo Mackenzie ¿Dónde voy? Bajá Estoy con Schneider Puta barredita ¿Se baja el pedo? Ah, chupada Bajaste el pedo Sí Sí Sí, bajaste el pedo Sí, bajaste el pedo No le estoy viendo Vamos a subir ¿Tenés cómo matarlo? Sí Hay que devolver Hay que devolverle Las pelotas La va a usted Acá en el calor De manera Vamos subiendo Eh Hay que devolverle Tira como unas perlas De Enderman Asesina Hay que pegarles A esas perlas Y devolvérselas ¿Por qué él está acá? Ah, qué Mata Estos son los que tiran Las pelotas Cuando las sueltan Tíraselas al jefe Esas pelotas Uy, me voy a matar Me voy a matar La mago Sigue en directo ¿O no? Eh, no Para el directo Solo estoy grabando Digo yo Es que no traigo lava No, no No, no Eso hay que devolvérselo Él le rompió un escudo Le quedan cuatro Pero Pues como te está Tarjeteando a ti Yo te Yo te espeteo ¿No? No hay problema Porque veo que te está Tarjeteando Solo a ti Amén No, este es de fuego No, si Si sacan Sacan lindo No, güey Güey, no le puedo meter Buena Ya entendí Porque había abierto El El ópera No me acuerdo Me están poniendo hasta Tusa Güey No sé por qué no la devuelve O sea Sacan bonito Bonito No, me va a matar El bonito Lo van a matar a él Sí Lo están poniendo Se traje escudo No, que no sirve de nada El escudo No sirve de nada No Vamos muchachos Vamos Agáralo, carajo No puedo Tú dale, güey A ver No puedo O sea, sinceramente Si a mí no me tarjetea Ponte delante Ponte delante nuestro Y pégale la bola de Enderman Eso Ahí ¿Ves? Ya le pegué ¿Y qué? Ahí se le fue un escudo Le quedan tres Y te vuelve a tarjetear a ti ¿Qué quieres que haga? Mira Ponete enfrente, güey ¿Por qué? En medio y pega En medio y pega Mira Me queda un corazón, boludo Pues bájate ¿Quién te está diciendo Que te quedes arriba? Bobo Ahí bajó No Ahora bajó Por tonto Es que Es que Ahí, ahí Tú dale A ver si me tarjetea A mí Y sigue Sigue acá el bobo Es que Abaos Echa para arriba, bro Estoy arriba Me estoy curando No, es que lo sigue tarjeteando Igualmente Es que Ni porque Me le ponga enfrente Ey, huevón Ahí está No, sigue Tarjeteando al otro No sé Ahí subió Baja, baja Baja la más Baja la más Espera, espera Ahí Le quedan dos ¿Dos? ¿Tú estás ciego o qué? Dos, dos, dos Uno Ahora sí Le quedan dos Ahora dos Le quedan Uno, uno, uno Yo veo uno ¿No está más ciego? Pues salte y entra Porque hay que estar una bien bruto Para decir que le quedamos Dos Pero pégale A la bola Nada Nada de Yo estoy pegando mis cuellas Ahí está Mira, ahora sí Démosle Démosle Chúpela Chúpela ¿Dónde está? ¿Qué mierda? Che, y si Tratan de no darme a mí ¿Aló? ¿Y a mí también, no? Che, me voy a morir, eh Qué bueno Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí Listo Ya está Te doy las cosas Dáselas a McKenzie Para que tenga el logro No, eso no Creo que es la varita Ah, pues Habla bien Vale, dásela a la masa ahora Toma 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 McKenzie Que es nuevo para ti Prueba una vez la varita No tira explosiones Lo mismo que recibió ella En golpe físico Cárgala, cárgala Chupa vida Le tocó la que chupa vida El bicho este puede darte Una que te da escudos Una que... Presta, un momentico Y este la queda Bueno, la verdad es que yo ni me quedo Esto No, wey Me matas, me matas, boludo Me matas No jodas, el huevón Ojo que tiene usos, eh La puta madre ¿Makenzie? No, madre Y la huevona Bata, Makenzie Uy, chupa la vida Chupa la vida Chupa la vida Chupa, chupa, chupa Fidel, chupa Chupa, Fidel Me va, mi culero Ay, se fugió Ahí está Ay, su madre No, no, estás bien, bro Creo que te caíste de la escalera Uy Hay que ver bien, eh Por donde caminas Bueno, y ahora que nos vamos Makenzie, que tengo miedo Comida, comida, comida Toma Yo creo que tenía comida Tomi Toma Tinta panes Tomi 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 no chori Tomi no chori Me ha bajado más Makenzie Puñetazo Polvo de blaze Mira, ahí hay polvo de blaze El que queda Tendríamos que hacerlo Del Tendríamos que hacerlo Lo del mapa Nosotros Porque se fue Al irse camino Necesitamos ese mapa Ahora Vale, por acá ¿Qué hay? ¿Aquí hay mapa? Para encontrar los voces Necesitamos Polvo de piedra luminosa Torchberry Ahí está Ahí dejamos Ahí Y sumecha la mochila No Entonces no va a salir Torchberry No Se encuentra en esta dimensión Y Reven Faitar Matar un Pájaro Y romper unas plantitas Que aparecen en las cuevas Cosas de gente Cosas de gente Que tiene alas Guiño Makenzie Puede salir del Ardancho Rompiendo un costado Y Lo favorito Es que puse el agua O sea XD Me encanta ¿Qué pasó? Épico Qué rápido Que bajaste En un nether Fíjate Me encantó Una delicia Me encantó Ese cubo de agua Una delicia Estás en plan Estás en plan Película de terror Makenzie ¿Qué pasó? Increíble Qué brutal Es que Lo que pasa Es que En la torre En el techo Nosotros dos Y luego Con el lag Que tiene Se tiró Con una cubeta De agua Bien compañero Lo que tiene que hacer Cuando no se tiene alas Entonces Y de repente Está buscando El parachoque Y de repente Veo que Se estaba sangrando Y dejó el cubito Su madre Eso sí es Pro Es que Uff Ley de la física A ver Sigue Lo que no es Esta mochila Que me da velocidad Y salto Nada Ahora tenemos Tengo una rata Tengo una rata Sin procesar ¿Te sirve? Pero Ya tenemos Al amas Podemos hacer Yo estoy procesado Por ti Tenemos que hacer El de hielo O comer Comida de esta dimensión ¿Qué quieren? ¿Hielo? O el escarabajo ¿Hielo o el escarabajo? ¿Qué? Claro No me calmas ¿Eh, bro? ¿Estás duro en ahí? ¿Estás duro? Claro Como él tiene Fire Asped Por su madre Eh, bruto Ya, hueva La pobreza Ahí está Uy, está re buggeado El internet cuando se cae No, chisba Ah, ahí está Ahí volvió Su madre Bueno, yo necesito el agua Eh, toma Eh, una ardilla Máquense, 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 máquense Mira, 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 mira No, madre Casi que no Ahora Tala de hielo Y no sé cuál otro ¿Para qué sirve y la lava en la mochila? Ah, eh, para cargar lava encima todo el tiempo No, por eso, porque evite que acá abajo hay un cuerdadito Sí, es lo que tienes de combustible en la mochila Mira Ah, o sea que pongo carbone ahí ¿Me quemo eso? ¿Puedes cargar lava o agua? No, no, me quemo Bueno No, 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 no Poco Hay un cuerdadito ¡Me quemo! Ok, sí Ok, sí Tranquilo Tienes lag ¿Tienes lag? No O sí No sé Señor productividad ¿Qué hacemos? Eh No, señor Señor productividad Tendremos que ir al bioma de nieve Bueno, va que encima está al bioma de nieve O A una dungeon que tiene un escarabajo Pero la del escarabajo no sé cuál es Ah, sí, era con una de un pantano Bueno, la de nieve está Eh Hacia abajo Es casi la puta madre Qué susto Eh Vamos para la de nieve a ver si nos deja entrar Igual en los logros creo que falta algo para entrar a esa Porque a mí me dice uno de dos Fíjense a ver si alguno de ustedes lo tiene completo Voy No sé si llega primero yo o la más Eh Esta tiene paracaídas, ¿no? Sí Eh ¿No quieres que te apriete de paracaídas, miedo? No Uh Vola pa' putas Por eso volaste Por eso volaste todos los días, ¿no? Oh, madre Acá hay un castillo de hielo Ah, bueno, vamos a hacer placer Vale, sí, sí ¿Puedes entrar? O sea, ¿ves nieve? Ojo con los perros gigantes Ah, no, acá hay pingüinos Espera, espera, espera Mi familia Espera Espera Ese es un chiste argentino, güey No mames Es el Frost Esa mierda ¿Cómo se cura esa cosa? Mira, ya podemos entrar Frost Ah, tiene Ey, Snake, Snake Mira un duendecito Hola No, tú no ¿Quién dice hola? Hola, Camilo Ah, por cierto Episodio nuevo Camilo, Camilo Hicieron la dungeon sin ti Dijeron, ¿pa' qué lo esperamos? Eh, Chivo, cabrón Ah, no pasó nada Ahora, ahora La verdad, como soy de para la gente No lo esperamos Güey, se le das las cosas que conseguimos en la dungeon y listo Tampoco la pavada Yo las boté, eh ¿Cómo que las botaste? Que la vengan a ti, Camilo ¿Ustedes lo quiere decir? Que llegamos a ti, Ray, pues Llegamos a ti, Ray, pues ¿Y ahora qué? ¡McKensy! ¡McKensy! ¡Estás arriba! Camilo, ya saqué Ray, pues Estás arriba del castillo Tíranos el parachute y subimos Porcentaje también Lo que me falta es potencia División Y división Sí, sí ¿Dónde están los pingüinos? Subes el coso ese Bueno Nos tiras el parachute Sí Bueno Puedes utilizarlo Puedes utilizarlo No, no, deja, deja Que ya subimos por lo que hizo Deja que el amado se le congeló el cerebro Y como está acá en el hielo No sabe qué picar No sabe qué picar Es de juego Ey, no todos podemos usar el lag a nuestros favores, Nader Por favor ¿Qué lag? Hablo Hablo A ver, ¿dónde está el castillo, Mackenzie? Servers que no haría esto ¡Uy! ¡Agarren esto! ¡Uy! Tengo feroz La bestia Y eso multicolor Así vomitado ¿Qué es? El castillo No jodas No, este bicho Ah ¿Estoy vivo o estoy muerto? Esto es un castillo, tío ¿Lo veo? Sí, es el Castillo Aurora De la reina de hielo ¡A la verga! Que lo actualizaron Se ven peor Aurora Aurora está con una guasqueada Chema, ¿qué haces? ¿Tú no te congelas? Así como cuando juega la mouse Que se vomitan las tinfo Así igual Sí, pero tengo velocidad Mackenzie, Mackenzie, mírate Dale al F5 dos veces Yo estoy igual Ah, yo estoy igual Che, seguro que acá aparece algo Porque yo veo vacío esto Sigo vivo No sé No sé Eh, ¿nos puedo romper, eh? Eh, no, no, no podemos A ver, espera, espera No es romper esto, eh Yo sí puedo ¿Por dónde pasamos, señor su majestad? ¿Por aquí? ¿Hay una entrada? Ajá, sí Sí, sí Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Que es tan inteligente el hombre El muchacho es tan inteligente Vamos, vamos, vamos a seguirlo La onda, la inteligencia Vamos, vamos, la voz ¿A dónde, muchacho? Espera que estoy comiendo, güey Por aquí Dale, dale, papi ¿Tienes antorcha? Come, come Pon antorcha ¿Qué más quiere, papi? Que esto Estas cosas son como la obsidiana, nether Sí, sí, sí Dale, dale Dale Vamos, vamos ¿Por dónde? ¿Subimos? Casi me marcó en la mouse Puta madre Me está poniendo nervioso el cabrón Increíble Fíjense Es increíble, bro La mentalidad de un campeón Busquen, cabrones Busquen Tiene que haber otra entrada Tiene que haber otra entrada Tiene que haber de tiburón, la verdad Bueno Mackenzie, no le sigas el juego Que se alimenta de eso Actitud de tiburón, eh Actitud de tiburón Voy a subir al río Tengo medio corazón Que he pasado en de cara de chingba Entonces Como a ver, muerto Guarda, Mackenzie Que no te ataque el otro bicho A través de las paredes, eh Bueno, y ahora ¿Qué tenemos que proseguir? Los logros ¿Pero cuál de todos? El de hielo De abajo del todo ¿Qué dice? Langer Sherman With the Yo tengo 0 de 2, eh Y la dungeon que acabamos de hacer La tengo en 1 de 2 Tenemos que matar a un Alpha Yeti Tengo Alpha Furcho Eh, conseguí de 1 Yo también tengo 1 de Alpha ¿Y cuáles son? ¡Ah, los lobos! ¡Ay, no jodas! ¡Ay, yo no voy a bajar! ¡Ah, no! Las naves ¿Lo tienes encima del Alpha Furcho, tú? Yo no No, el otro El Tetas Tengo así de... No, pero igual Creo que lo tenemos que matar No, sí Encima no hay Glowstone Así que no puedo... Yo tengo Glowstone Yo tengo Glowstone ¿Desde cuándo Tetas Se convirtió en Tetas? No sé, para él Marbure es Marmure Para mí es Cubre Imagínate Eh, Mackenzie Cuanto más sexy, mejor Eh, bueno, 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 bueno Eh, 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 que me gusta Calmado, calmado Yo solo mato a mis primos Calmado Hola, hola Mackenzie con los pingüinos, macho Mackenzie, allá hay pingüinos? Toma Sí Saca 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 Lame un segundo Manda fotos con pingüinos De hecho, hay veces que los pingüinos Y tienes ProWolf Se iban a la ciudad Toma No, eso me quedaron los castores Castores también Eso te da el logro de la daña Chicos, chicos, chicos Eh, creo que también podemos matar estos, eh Vengan, hay otra dungeon aquí abajo de Yetis No la vas a... No me la... No la vayas, Yetis Es que... Denle a la J y búsquenme Vengan hacia la posición donde estoy yo Eh... Me la debo Ay, ten, 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 ten Por eso rompí el bloque A su madre, chulita Ya le vine sin paracaídas otra vez Es que creo que vas a necesitar un escudo Mackenzie aquí Eh, tengo uno Toma ¿Dónde estás? No tienes también uno para mí Necesito comida Y lo peor es que vengo de casa No, no, es que no madera de pierna ¿Te sirve? Esto está hecho A ver, espera A ver, Mackenzie Si ves que pasa algo Ahí tienes comida Si ves que pasa algo Salimos corriendo para el otro lado, ¿vale? Porque me acuerdo que esto... Aquí hay, aquí hay, aquí hay Mira, los Zetis Che, muchachos Esperan un momentico Que lleguemos Yo, que sé Sí Paciencia, eh Calmaos Ya que hicieron a Dungeon sin el Cure Ya, por lo menos ¡Ah, me subí! ¡Me subí! No, no te sube Él te sube Como tal Bueno, la maos Y dale con el Firehaster Deja mi pierna ¡Hable mierda! Vale Ahora va a salir Antorcheen Tienen que haber... No rompan los spawns Pues antorchea tú, ¿no? ¿Tengo antorche? No sé Tienes palo Tienes unos árboles ahí Tienes carbón en las paredes No sé Tengo antorches Acá hay más Yetis Pero esos Yetis no están algo Los estamos matando por matar Fíjense si le dan al Fafur Y si no... Estos Yetis no sirven Tienen que ser al Fafur Sí, tienen que ser el Alfa, ¿no? Sí Bueno, igual la experiencia gratis Verga Suéltame, suéltame Suel... Que me sueltes Ya me lo soltó Le pegó un guantazo, men Y otro Suéltame, suéltame Que me sueltes Que me sueltes Atrevidos No me toca ganar la izquierda No, Anto ¿Por qué la izquierda nada más? Porque la derecha es pública Qué bien Qué mierda No te conocís a maños, eh Hola Hola Para ti Bien A ver si encuentro lobos Eh... ¿Te das cuero? ¿Te das cuero? Tengo... Piel De pronto los venados van A ver Estos son del... Si son del Twilight, tal vez A ver ¿Te das cuero? ¿Te das cuero? ¿Te das cuero? No, ya no hay ¿Te das cuero?